¡Eh! ¡Venido Carme! ¡Salense! ¡Moropa! ¡Eh! ¡Pero que el equipo se tiene que estar! ¡Vanificando sin fuerza! ¡Va a ir al final! ¡Va a ir al final! ¡H소 horrecitando sin fuerza! ¡Venido! ¡Í! ¡Va a ir al final! ¡Vaya 59! ¡Pero que porer! ¡Pero que меся Bobby Kirchido con 좋은 regreso, ¡Va a ir a Skosm lines! ¡Pero que práctica! ¡Pero que me haya un poco más fuerte!